Número 6, Ayoranza En este caso, María Dolores, Royal, Rellentos, presenta un conjunto que gusta de bolero, realizado con todos los chicas a mano y de un vestido que lleva a su modelo, Yule, tipo Hunter, en el que le denomina el cancionado pintado a mano de la canción de Villanueva de Chocera y todo en un vestido ¿Se puede apreciar? Si nos fijamos, ya lo vamos a hacer con una de facilidad pues que debajo, en la parte superior, se presenta un puzzle en el negro, las nubes, las nubes Este conjunto que está cosido a mano de la máquina, está estilando los pequeños recuerdos de la línea de Mayeroy, de su creadora la ropa y el conjunto importante conforme a la instrumenta, con los poderes de la Lugia y de la Lugia la prevención y zapatos, los ramos de la FED, los hermanos y de la Lugia ¡Cállate! Pasamos al estilo número 7, con un nombre curioso Pichito Pichito ¡Pichito! Pichito 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 ¡Gracias! Nos presenta el conjunto de faldas y cuerpos con mangas, sobrevuestas y estiras en su modelo y mariales. La falda que está compartiendo ahora al 10 con una tabla delante de Víctor Alcocena se ha elaborado con papel de estrada, borrado con papel de arreglado y baile. Un saludo de papel de estrada, borrado con el cuerpo. Nos vamos a mostrar un poco... ...con un poco delicadísima sobre la enfermedad que nosotros vamos a mostrar. Tenemos que tener una enfermedad que tenemos que ser tratada de la verdad. Son de papel muy delicadas por cierto. De parte que la parte del vestido del cuerpo está hecho de papel mantel y se va a ser papel de arreglado al menos que la falda. Un saludo de papel de estrada, un saludo de la bajada grande, borrado de arreglado, por lo que es el modelo que se siga, lo decíamos, mariales. ¿Por qué pasa esta? Es la de que esta noche vamos a cerrar. ¡Gracias! Gestión número 9, de nombre Pampiña. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el modelo que senous es buitat. ¡Gracias! 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 La grabada es a John Sanky y se esclama el carnaval de la energía. La energía consiste en un conjunto de varias piezas que forman un dibujo, vientos de rombos recortados y mocidos entre sí, con flores de papel en la fila, a ganchilla, como son en este estilo de abrigo, creado para la vista. Y el que quedamos también durante 20 veces, que es ahí está. El equipo para los niños que forman muchísimo el estilo de este estilo. Y las medias se han traído a su boca, el tío de papel en rosada, sabana, y el tío de los abrigados. El borro me parece que no me gusta mucho, pero también está hecho. Así que, a lo mejor, ya no. ¡Gracias! Este es el que se ha cosido a mano, y a mano se completa con un gorro, como todos se han podido observar perfectamente. Cada parte los guardados de papel y cinturón, organizados, anidos y abejas. Un conjunto, la verdad, cada vez se lea que 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 se lea. ¡Gracias! 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 Bueno, y con la siguiente creación, nos vamos a llevar primero, y ahora sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!